Ok, mexicanos y mexicanas de México y de los que viven en el extranjero, les quiero mandar un mensaje muy sincero, muy cordial. Son momentos cruciales, estamos ya cerca de las elecciones. No podemos permitir que esta mafia en el poder sigan en el poder. Algo que ofrece Andrés Manuel López Obrador es desde ya comenzar a reducirles el salario a esos altos funcionarios y no dejar más despilfarro, no seguir permitiendo ese despilfarro de estos de arriba. Entonces tenemos que barrer las escaleras de arriba hacia abajo, no viceversa. Tenemos que despertar. Han sido más de 80 años que nos han sometido, nos han mantenido dormidos, nos han mantenido abajo, nos han seguido aplastando. Quiero mandar un saludo a los comités en el exterior de Movimiento Regeneración Nacional. Un saludo al comité de Francia, que ellos tuvieron iniciativa de hacer una convocatoria a nivel mundial. Hoy, 20 de mayo, domingo, aquí en Minnesota. El comité Morena Minnesota se está manifestando en las calles. Estamos aquí en el corazón de la comunidad latina, en la calle L'Extrait y Bloomington Avenida, en Minneapolis, Minnesota. Entonces, este mensaje es por la unidad de los mexicanos. No podemos permitir que un ignorante, un producto chatarra, un mediocre, una persona que representa lo mismo de siempre. No podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Entonces, digamos, no al PRI, no al PRIAN, no a Enrique Peña Nieto, no a Televisa, no a TV Azteca. Despertemos, mexicanos.